Oigan, Sam, un placer estar contigo aquí hoy. Me preocupé mucho cuando me dijeron que iba contra ti porque nada más te he visto una vez como todas tus citas de Tinder. Ray Contreras llegó a la Ciudad de México y se emocionó mucho porque se sintió identificado con la Ciudad de México. Ambos tienen una zona rosa en la que rondan como mil putos por ahí. ¡Wow! El manager de Sears, este que me está leyendo la carta. Sam, mucha gente duda tu sexualidad, que si es heterosexual o gay o bisexual. Eso no nos importa. Yo sé la verdad, yo sé que eres pasivo. Soy paciente. Ray Contreras salió del clóset estando en Hermosillo y el güey pesaba 150 kilos. No mames allá qué clósetes tan grandes tienen, cabrón. Como en el que tú vives, Sam. Sam Burbo ya tiene una cuenta de Twitch que para los que no sepan es un streaming de nerds que se masturban viendo videojuegos. ¿Saben qué no tiene Sam Burbo ya? Sexo. Curioso que lo digas tú, mira. Mira. Ray Contreras imita muy bien a Ricky Martin. Como este, me encanta estar aquí. Ahora imítale lo bueno, la vida feliz, la familia, el dormir acompañado todas las noches. Sam Burbo ya fue denunciado recientemente por acoso sexual por Sam Burbo ya. Ray Contreras bajó de peso a la antigüita. Contrajo VIH. Guau. Último chiste, último chiste. Ok. Sam Burbo ya tiene estos pedos en sus relaciones, ¿no? Por eso está solo. Tiene pedos en sus relaciones porque siempre dice que está ocupado haciendo stand-up. Yo no sabía qué hacer stand-up era hacer archivos de Excel, pero aparentemente eso él cree. Las morras siempre le dicen como, o tu carrera o yo. Sam, ve por ella. ¡Oh! 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 Último chiste, último chiste. Ray Contreras, Ray Contreras es el muerde almohadas de la comedia, pero no por gay, sino porque así en las noches llora para que no lo escuchen sollozar porque va a morir solo y abandonado. ¡Oh! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, antes de conocer al ganador, quería decirles que realmente no importa, no importa quién gane porque yo ya me chingué ese cabrón en el futbolín. Bueno, pero a estos güeyes, ¿qué pedo? Diablito, empieza tú, por favor. ¡Ay, Dios! Pues es que estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno. Felicidades a los dos. Ese de... La verdad es que el delivery del señor Ray Contreras me pareció mejor, pero también los... O sea, el señor Samuel Boyer se aventó muy buenos. El señor Heisenberg, no es porque le tenga miedo, pero la verdad es que ese de... Cuando le dijo que el SIDA... ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! Cuando le dijo eso. Que está SIDO, soy el señor homosexual. ¡No, no, no! ¡Uy! Este estuvo fuerte, ¿no? Y luego también cuando Ray le dijo que el señor está más solo que una piedra. ¡Ay! ¡No, no, no! Estuvo bien, me gustó esta batalla, la verdad. Estuvo bastante, bastante pareja. Pero creo que... Híjole, es que ese chiste me ganó. Así que esta se la voy a dar a mi querido Sam Borbolla. Gracias. ¡Uy! Ay, sí, no, Pati, estuvo. No, no, no. No, no. No, igual. Yo me quedé helada, ¿eh? O sea, qué bárbaros estos chavos. Y los del clóset. El clóset grande en el que vive. Es que se la reviró bien. Sí, esto sí. Sí, en el que vive Sam. Se la reviró. Este... El acoso de Sam a Sam me gustó mucho. Sí. Mucho porque sí es probable. O sea que... Lo es, lo es. Sí, es de... ¿Qué me estoy haciendo a mí mismo? Lo de mil putos en su zona rosa. Qué bonito, qué precioso. Me encantó cuando habló de todo lo que viene siendo este movimiento, este... ¿No? LGBTTXCW... En el ano del señor. En su ano. Por rosa, por rosa es el año. Este... ¡Ah! Mi voto va para Ray. ¡Ah! Puta madre, que si es manager de Sears, que si es pasiva, que si vive en un clóset gigante, que más que clóset ya es como bodega o hangar, y eso me parece una gran idea. Si chingue su madre, ¡empate! Sí. ¡Gana los dos! ¡Dos dos gana, claro que sí! ¡Todos y caballeros, esto es un... ¡empate! ¡Espate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal de Comedy Central!